... Este es un ejemplo de buenas políticas públicas. Se inició el año 2009 regalando computadores a los 1.7 básicos y hemos mantenido esa política, porque es una política que contribuye a una buena educación, contribuye a la igualdad de oportunidades. Los idiomas del futuro son dos, la programación, la computación y el inglés. Esto ataca uno de esos idiomas. Yo los invito a que los usen. Por eso quiero felicitar a CUNAEP por este trabajo en la persona de Jaime Tobá. Quiero felicitar a la gobernadora, al alcalde, a la Ceremi, que nos hayan acompañado. Esto es un motivo de especial orgullo para el Ministerio de Educación. Continuar con este programa y celebrar que la familia junto venga a recibirlo y ojalá lo usen, no solamente con propósitos de juego, sino que también educativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!